Y ese juego se llama adivinar la prenda, sucede de la siguiente manera, se acuestan los dos con pijamas y se tapan y entonces alguien se guarda en cierta distancia entre los dos para que se pueda dar el juego Y entonces por turno cada persona se va a quitar una prenda debajo de la sábana y la otra persona tiene que adivinar cuál fue la prenda que se quitó Si tú lo adivinas, la otra persona se tendrá que quitar la prenda que tú quieras o bien te puede dar ya sea un beso, un masaje, una caricia o algo más que tú puedas pedir y se te antoje Si no le atinas, entonces la otra persona decidirá qué es lo que tú tienes que hacer Aquí lo importante es ser lo suficientemente astutos o astutas para poder quitar la prenda y engañar a la otra persona de la prenda que se están quitando Ser ágil al quitarse la ropa y bueno es una manera también de incursionar el juego y las risas que de alguna manera a veces tenemos tan perdidos Y de repente el sexo ya es algo tan así como estructurado y por qué no a veces hasta aburrido Así es, pero también esto nos sirve para de alguna manera darnos cuenta que podemos experimentar otras cosas, Roberta Y sabes algo que me parece muy importante, recordar que también puede ser divertido, o sea, no pasa nada si te ríes en la cama Digo, no te rías de la medida de él o de la medida de ella o de que ya las tiene caídas, o sea, de eso no te rías porque eso es una grosería ¿No? Pero por qué no reírse, jugar, hacer esto divertido, hemos olvidado tanto divertirnos que el sexo también puede ser una invitación a reírte Y vaya que reírse también tiene muy buenas consecuencias en nuestro cuerpo Así es, Roberta, definitivamente el reírte y tomar las cosas de otra manera, las cosas se convierten totalmente distintas Y bueno, una recomendación para cerrar el tema de hoy de por qué es que las mujeres fingen los orgasmos Obviamente, Roberta, lo podemos decir por el miedo a que nuestra pareja se vaya con otra persona Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería Algunas preguntas respecto a la sexualidad Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral El primero en la región con más de 8 años de experiencia Somos tu mejor opción Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 O búscanos en Facebook como Sexo con Roberta Comunicidad 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 Gracias.